Gracias por haber venido a los próximos videos. Yo no podía venir a Paraguayor y para poder darnos gente, pero lo dejé ayer, pero todavía que se llaman bien, pero yo no había acuerdo con el tampoco, pero dije, thehorn.org, y no necesito un poco mejor, si tú no querías tener un chico, ¿sabes qué va a recontrol? Y aparte, pobrecita, que ya se le ha perdido el cabello, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchísimas gracias. Gracias por ver. Gracias. Gracias.